Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal de noticias del PBE de League of Legends. Anoche salió el ciclo 6.20 en el PBE y esta es la primera parte de noticias que os traigo. Y os vengo con un resumen general de todo lo que ha traído este ciclo ayer. Nos trae el nuevo campeón y su skin secundaria, Iber, el amigo del bosque. También nos trae las 4 skins de guardianas de la galaxia, de las estrellas, Jinx, Hanna, Lulu, Poppy. También 2 guardianes de visión y 9 iconos de invocador. Empecemos viendo a Sin por encima a Iber, el amigo del bosque, empezando viendo su Splasher, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Me encanta el detallito de que salen los bichos de la jungla, pero en plan chiquitito y esa cara de buena gente que tiene es espectacular. Y bueno, aquí estamos viendo ahora mismo el modelo de Iber dentro del juego, el cual es un poco raro. Se le ve ahí canijote, tiene unos andares un poco peculiares y graciosos. Y ya lo veremos más al 100% cuando hago un vídeo individual de él. Si queréis el vídeo individual de Iber, lo que tenéis que hacer es dejarme muchos likes en el vídeo. Bueno, está simpaticón, está simpaticón. Veamos su vuelta a base. Ahí, como saca una ardillita. ¡Qué mona! Y se la lleva al seto. Bueno, y veamos ahora un poco por encima sus habilidades, empezando por su pasiva, la cual, que con este campeón no mataremos a los monstruos de la jungla, ¿vale? Sino que los sembraremos, por así decirlo de alguna manera, ¿vale? Cuando cliquemos en ellos, cuando pasa un tiempo, podremos recoger la sembrada y liberar al campamento de la jungla, recibiendo oro y experiencia por él. Aparte de que si estamos más de nivel 5, podremos compartir el buffo rojo o el buffo azul con un aliado. Esto es la Q, que lanzamos un gancho que enreda y ahí, cuando golpeamos un básico, nos acercamos directamente al campeón para pegarle cuerpo a cuerpo del tirón. Con la W hacemos crecer setos donde nosotros queramos, ¿vale? Si lo pegamos el seto a la pared, los setos serán mucho más grandes y, como veis, podemos impedir la visibilidad de los campeones y demás. Cuando con Iber nos metamos en algún seto, ya se ha quedado por nosotros o no, ¿vale? Podremos pegar a distancia. Y este efecto dura unos segunditos después de haber salido del seto. Como veis, pegamos cuerpo a cuerpo, nos metemos en el seto y pegamos a distancia. No está mal. ¿Ves? Y se mantiene un poquito después de haber salido del seto. Y por último, bueno, por último no, nos queda la E. Calla, nos queda la E, que es un escudito que nos protege de daño, ¿vale? Y cuando se acaba el tiempo de protección, explota y hace daño al que está alrededor y lo ralentiza. Y su ulti, ¿vale? Saca a, ¿cómo se llama? Esta Margarita, ¿vale? Margarita es ese golem que vemos ahí que se dedica a dar, supuestamente, a abrazos. ¿Vale? Pero cada vez que lanza un abrazo, lanza al tío por los aires. Es cada tres golpes, ¡pum! Para arriba. Y tiene unos segundos de cd. Ahora estamos viendo el Splasher de su skin secundaria, que se llama el Rey de los Caramelos. Y la verdad es que es un poco así también peculiar su aspecto dentro del juego. Como vemos, su cara es una especie de donut con nata de fresa. También lleva cucuruchos, lleva palos de gominola. No sé, es un... muy raro, ¿vale? Un campeón un poco muy, muy, muy raro. Este es el Vuelta Base, que empieza a sacar ahí galletas de jengibre por un tubo. Y se las empieza a comer, porque está loco perdido. Un detalle que tiene el Splasher de esta skin secundaria, ¿vale? Es que vemos a la piruleta de Poppy Piruleta en el Splasher. Si le dais para atrás, lo veréis y lo comprobaréis. Como estamos viendo aquí, cuando sembramos un campo de... De bichos de la jungla salen gominolas y demás. Veis, aquí la habilidad está también suelta a gominolas cuando pega. Las hierbas están llenas de gominolas y de chucherías. ¿Vale? Nos cambia un poquito todo. Nos trae nuevos efectos, nuevos modelos, nuevos sonidos y nuevos Vuelta Base. Esta skin valdrá 1350 Riot Point. Y veamos ahora cómo se ve a Margarita. Margarita que es, ¿vale? Es un Muffin, ¿vale? Es un monstruo de Muffin. ¡El monstruo de Muffin! Bueno, y una vez visto a Iber, el amigo del bosque, veamos a las guardianas de las estrellas. Jinx, Lulu, Hana, Poppy y Lux. ¿Vale? Ahora mismo Poppy creo que era... No, Lulu está deshabilitada dentro del juego del PB, así que no os la voy a enseñar previamente. Pero como esto es una vista previa, os enseño a Poppy, a Lux, a Hana y a Jinx, solo a Sin por encima. A Lux la vuelvo a enseñar, sí, porque lo que le han hecho es que le han actualizado un poquito las texturas y se las han mejorado para que esté un poco adecuada e igual que las demás. Y le han añadido una nueva animación de carrera, ¿vale? Todas las cinco skins estas de guardianas de las estrellas, cuando vuelven a base y tienen el buffo este de velocidad de movimiento de cuando volvemos a base, vuelan, vuelan así en plan estrellas fugaces, volan, volan. Ya lo veréis dentro del juego cuando saque el vídeo secundario. El vídeo secundario no, el vídeo individual de cada una de las skins. Bueno, y aquí tenemos los dos nuevos guardianes de visión. Uno de guardianas de las estrellas, como estamos viendo, fácil de identificar, ¿verdad? Aunque parece el bastón de Sakura cazadora de cartas. No, no lo es, es de guardianas de las estrellas. Y lo de al lado es un guardian que van a sacar en conmemoración a un juego de mesa que se llamará Mesh VS Minions. Al igual que el icono que estamos viendo a la derecha, ¿vale? Si queréis que os hable del juego de mesa de Mesh VS Minions, dejarme también muchos likes y en los comentarios diciéndome ¿Existo eso qué es? ¿Un juego de mesa del LoL? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos locos perdidos? Ah, y nueve iconos de guardianas de la galaxia. Digo, de la galaxia de las estrellas. Ya no sé ni de qué hablo. Como el vídeo se me está haciendo tan largo, no sé ni qué contaros. Y bueno, ya habéis visto que esta vez no he tardado tanto en traeros las noticias de este ciclo. Y probablemente mañana o pasado os traiga alguna más. Intentaré sacaros un vídeo individual de cada una de las skins que han salido, igual que un vídeo individual de Iber, el amigo del bosque. Todo con sus cambios de ángulos de cámara y demás. Si es que el programa que utilizo para ello no me falla. Mientras tanto, ¿vale? El sorteo de las dos skins de 750 Riot Points está estancado en algo menos de 250 likes. Por favor, señores. Somos más de 3.000 suscriptores ya. Por cierto, gracias, enhorabuena a mí mismo y a todos vosotros por hacerme llegar a los 3.000 suscriptores. Vamos a por los 5.000, ¿no? Vamos a por los 5.000. ¡Vamos a por los 5.000! Oh, yeah, baby, yeah, baby. Búscame en Facebook, en Twitter, sígueme en las redes sociales, dame un besito, muchos likes, comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Busca donde hay que ganar, indica bien qué línea vas! Y avísame de si me han puesto un bar. El rojo para rematar y el azul si faltan maná. En la jungla, en la grieta me verás.